Las fotografías de famosos envejecidos inundan estos días las redes sociales. Imágenes virales que avalan el éxito de FaceApp, una aplicación que permite, entre otras cosas, adelantarse al paso de los años. Aunque en apariencia inofensiva, su uso implica varios riesgos. Vanessa Alarcón, especialista en derecho de nuevas tecnologías. Por un lado, tenemos que la política de privacidad no es del todo transparente, con lo cual hay una serie de riesgos destinados o relacionados con el hecho de que el usuario no sepa bien bien para qué se va a utilizar esa información, por un lado. Luego, cómo se almacena esa información desde el punto de vista de seguridad informática o de cumplimiento con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, incluso. El usuario no puede pedir el acceso a los datos que ya tiene la compañía ni solicitar que los cancelen, quedando indefenso ante garantías como el derecho al olvido, la intimidad y la seguridad de que sus datos personales no serán cedidos a terceros. La aplicación desarrollada por un programador ruso es especialmente peligrosa porque se presenta con una apariencia de legalidad y porque escapa a los estrictos controles de protección de datos que impone la Unión Europea. Si tenemos en cuenta lo que establece el Reglamento Europeo, pues nos podemos ir a una sanción bastante importante que puede estar entre un 2 y un 4% del volumen de facturación de esa compañía. Expertos en ciberseguridad también alertan que actualmente el reconocimiento facial es una de las bioguellas más utilizadas. Un potencial problema futuro dependiendo de manos de quien esté esta base de datos de rostros. La popular aplicación suma ya más de 100 millones de descargas en todo el mundo.